Oye, llévenme otra, porque el frío ya me está calando hasta los huesos. Pero si los traes a la intemperie, hermano. Uy, tantas cacayacas. Lo que pasa es que no pueden ver un tipo bien mamado como yo, mira. Bien mamado, pues diles que no abusen, mira cómo te están dejando. Ahora sí ya se me quedó el pulquín. Caballero, esta mesa está apartada. Como quien dijéramos, tengo esa banca comprada. Más bien, sacarrájate pa' la chingada. Órale, corriente. ¿A poco te cambies con aquí? Tres catrinas. Lo mismo de siempre. Oh, somos estereotipedos. Yo mejor cambio, mechalino de tuna. Ah, que te espines el lano. Se los tengo aquí en la mano. No, como se lo tuve a tu hermano. Ahora sí nos vamos a hacer millonetas y tuercas. Sáquese, sáquese, sáquese te por nueve. Ya, no le vuelvo a entrar a las quinielas con usted. Estás al lado. Oh, pues esta es la quiniela ganadora. Mire, si no le atinamos, me corto un huevo. ¿Para qué te lo cortas? Échate un brinjito y se te caen los dos. No puede fallar, mi percas. Me empecé estudiando a la teta a la noche. ¿Qué le estuviste estudiando? Pues si ni a la escuela fuiste, hombre. ¿Qué era? ¿Cómo es? Son cien baros de la directa y trescientos de la doble del fragor. Son... Cuatrocientos. Ya hay más de trece melones. Más lo que se acumula este semana, hijo. Dios hizo el mundo en siete días, pero se dedicó un día a llenarlo de pendejos. No, que la virgencita te lo pague concierto. Sí, 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 ya, ya. ¡Mira! No, pues hay amor, de nuevo. Mira, mira, aparte de pobre maricón. Imagínate, yo muriendo de un sido proletario. Yo no sé para qué le das ese huevo. Está más al lado que una bragueta de pescador noruego. Ah, ¿cómo que por qué le das? ¿Cómo que por qué le das? Le doy una feria, para que no sienta que es limosna. No, y aparte de eso, usted es a toda más limita, que me cae de más. Usted siempre le da, le da, le da. ¿Por qué no me las dais? Porque tú me apachurraes. ¿Qué pasó, mi nachona? ¿Qué hago, hijo? ¿Qué? ¿No le vas a entrar? ¿Una rifa de unas cubiertas? ¿Cubiertas de qué? ¡De pelos! Te la perdono, nomás porque sé que no tienes madre. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi mami? ¿Qué hago, hombre? ¿Qué no han visto por ahí a las hermanas muertas? ¡Ay, mírala! ¿Qué hago, le tuercas? ¡Ah, por Dios! ¡Don José Díaz y Rebollar! ¡Ah! ¡Pero déjame la tuerca, hermano! ¡Déjame la tuerca, bien! ¿Qué pasa, qué? ¡Uh! ¿Cómo pasa, ya, eh? ¿Qué pasó, cómo están? Bien. Te tengo noticias. ¿Y de qué tú? ¿Sabes qué? Que me platicó mi novia, la prieta. ¿La gata de allá del cantón? Dale. Me platicó que la familia está en la vil calle, hermano. Que están muertos de hambre. Que deben hasta la risa. ¿Pero cómo? ¿No tienen feria? ¿Y los arreglos que le están haciendo a la casa? Pues, ¿qué? ¿No ves que le están dando una remozadita para vender la propiedad? Así es que nada de nada. Y presumen, y se adornan. Pues, ¿de qué presume la chabela, hijo? Pues, de buena. No, pues, eso sí tiene de qué presumir. ¿Y sabes qué, mi torcazo? Que hoy en la noche van a tener reventón. Pachangón allá en la casa. Porque es el cumpleaños de la señorita niña esta. ¿Es cumpleaños de chabela? Sí. ¿De la presumida? Sí. Me cae que vas a saber quién soy. ¿Estás herido? No. Estoy hasta las malas. Maldé. Mira, mi tuercas. El que es perico, donde quiere es verde. Y el que es pendejo, donde quiera pierde. ¡Madame! ¿Qué madame que la chingada? Sí, maestro. Pero qué poca madre. Por favor, señor Walter. No se exalte, hombre. Pues, cálmese. La verdad es que tiene razón la nachona. La regamos en ir, hijo neto. ¿Qué vamos a hacer ahí? Es otra clase social, otro rollo. Yo me sentí muy mal y muy despechado. Qué bueno que a mí eso nunca me pasará. Sería una aberración. Usted cállese, cabrón. Pero no te dejes llevar por la tristeza. Eso debo hacer. No estar triste. Tengo mis cuates. ¿No? Sí. Es más, estoy pensando seriamente en tirarme la bebida. Ay, qué gracia tiene. La agarras peda. Sí. Mi torcas. ¿Eh? Ando en crisis. Le vendo un huevo. No, no, no. Mira, dame la venda y yo me lo vendo solo porque soy muy penoso. Pero es cosa. Pobre usted, ¿cómo vas a reír? Pinches viejas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A usted no me refiero, hombre. Usted es como cuate. Usted es ñero. Yo digo las viejas, las otras, las buenotras, las que se antojan. Óigame, yo también tuve mi cuarto de hora. Sí, pero eso fue hace como un cuarto de siglo. Ay, ay, mi guay. No, no, no. Yo hablo de la que me dolió y se lo repito porque... Pinches viejas. Qué tino, ¿eh? Ese es el festival. El festival cervantino. Don Gumercindo González Granada. ¿Ah, si te llamas? ¿Ya vieron cómo se me llamas? ¿Cómo te llamas? La pedo es Granada para servirles a todos, hijos de la tisnada. ¡Vacimos mi tuercas! ¡Salió a tu quiniela premiada, hijo! Mira, te dije que no podía fallar, hijo. ¿Qué? ¿No podía fallar qué, hombre? Oh, me lo dejo agarrar, si no, mira, aquí salió. Chácala. ¿Ganamos? Sí, bueno, ganaste tú. ¿Cuánto es, suje? Más de trece melones. A ver, trece melones. Trece millones. ¡Con trece millones! A ver, por favor, ¿usted qué quiere? Que me haga rico. Más noche. A usted le voy a comprar un camión nuevecito así, ¿eh? Que a usted le voy a poner su disco porque nació pa' bailar. ¡Venga, chonac! Ya me cansé de que la tengan reprimida. Le voy a comprar un brasier de su talla, ¿venga? Tenía que hacer una hamaca. ¡No, no, 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 no. En serio, la feria es pa' alivianar a los cuats, ¿no? Le voy a poner una taquería pa' que venda tacos de hombre. Gracias, manito. Y tuancas, ahora sí me va a cobrar mis chácharas. ¡Claro, ¿verdad? ¡Avéndame un huevo! ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Avéndame el otro! ¡Y pulque pa' todos!